PENIMOTO DE CONTRA PRESENTA MACHINE PUNCIONES DE PODER A PODER MACHINE PUNCIONES DE 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 PODER 瓜ia Claudia Elizabeth Sanchez Juliana Balón-Sopo MACHINE PUNCIONES DE PODER Fátima Constanza Castillo López Lucía Narciso Becerro Guadalupe Jasmín Rendón Adriana Guadalupe Rubio Tamayo Andrea Guadalupe Trejo Karen Jasmín Lienzo Espinoza Por los globos, por los globos Eso Ariadne Yamile González Lucía Guadalupe Galván Ruiz Oralia Calixto López Mónica Perea González Elizabeth Plasencia Morello Albertín Martíaga Escudillo Mónica Perea González Beatriz Gutiérrez Arteaga Maribel Gutiérrez Arteaga Concepción Montor González Esmeralda Bañuelos Montor Esmeralda Bañuelos Montor Blanca y Dania Montor Castillo Amairani Mendoza Carvajal Norma Guadalupe Estefanía Tello Norma Guadalupe Estefanía Tello Esmirna Santiago Beltrán Esmirna Santiago Beltrán Rosalba Clara Gama Herminia Fernández Pérez Herminia Fernández Pérez Bueno, con esa energía deben estar deliciosos los pasteles, ¿no? El taller de pastelidad, un aplauso fuerte para todas ellas Ahí invitamos a los chicas para transmitir el mensaje a Norma Guadalupe Estefanía Pérez y Andrea Guadalupe Trejo Carrubuch Les damos un fuerte aplauso Adelante, por favor, escuchamos Buenas tardes a todos Presidente, su deseable esposa, los ayudantes, la comandante, todo el público que nos vino a acompañar y todas las personas que se animaron al igual que nosotras a tomar este taller de emprendimiento para en un futuro solicitarle, señor Presidente, caritivamente nos vuelva a dar este apoyo porque la verdad, yo empecé de cero y haber hecho un pastel y me había pasado a presentar es para mí un orgullo y para mi familia también así como la de las compañeras, ¿no? Le pedimos, compañeras, que nos siga apoyando, por favor Buenas tardes Quiero dar gracias a nombre del grupo por este taller del Presidente Rodrigo Arredondo y a su distinguida esposa, Presidente de ti, Araceli García por darnos la oportunidad de poder aprender algo nuevo con estos talleres que abrieron y esperamos realmente que la próxima vez haya otro taller igual ¡Bravo! Pues ya nada más, nos queda un año y cuatro meses de estar trabajando con ustedes pero pues en ustedes está que tengamos otros tres años más así que ya, ahí se las dejamos para que lo vayan pensando si quieren muchos talleres ¡Bravo! ¡Bravo! Por ahí hay unas figuritas figurotas, más bien que dicen que ahí vienen no se espanten, no, no es así todavía tenemos mucho por hacer mucho por trabajar y por supuesto con el apoyo de todos ustedes pues vamos a estar aquí si así lo desean, si así nos dan la confianza para poder hacer este Códucla nuevo, este Códucla hermoso y este Códucla lleno de oportunidades, como lo dijo nuestra compañía. Bueno, sigamos. ¿Qué dice el público? Ahí está, claro que sí, por supuesto, ahí van a ir. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, estábamos viendo por ahí. Perdón, señor, adelante. La verdad, pues, les agradecemos su presencia. Yo soy el ayudante aquí de la Colonia Hidalgo, Alejandro Castillo. Y miren, la verdad, creo que todos están muy contentos. Los familiares de las personas que tomaron su curso. Se van a beneficiar demasiado, la verdad. Ya no van a ir a la bambola a comprar un pastel de 500 con 200, se lo van a hacer igual de rico. Y aquí, en la Colonia, particularmente, y muchos que se han dado cuenta, estoy agradecido porque a pesar de que somos sistema de agua independiente, que el municipio no debe de dar apoyos, la verdad, ahorita, en este año y meses, ha ayudado bastante. Ya está arreglando el drenaje de la calle Francisco Javier Mina, con boca negra, que tenía años, que no, ya va a quedar bien. Si se nos fue una coladera aquí en frente del hotel, al fondo ya quedó como nueva, resguardando la seguridad de los niños. Porque ya ven que los niños se sueltan y corren. Y la verdad, he recibido buen apoyo y espero que sigamos así. Y si continúa, pues, la Colonia, no nada más esta, muchas van a seguir creciendo. Gracias, Presidente, y a la fe. Muchas gracias, Presidente. Me falta, Presidente, puede ser de constancia. Y a continuación, el grupo de Clubo Flexia. Adelante. Gracias, Presidente. Y a continuación, el grupo de Clubo Flexia. Gracias por ver el video.